De regreso para platicar acerca del Salón de la Fama, bueno, dos elementos importantísimos de mi querido Alec, Gaspar López y Felipe Duarte del Salón de la Fama, presidente y tesorero respectivamente. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Y Diego Gaspar, ¿qué nos platica? ¿Ya está todo listo? Pues ya estamos. Y vienen cada vez mejores cosas, ¿no? Sí, estamos, ya mandamos los correos, a muchos anuncios no les ha llegado su correo, algo pasó en nuestro sistema, pero sí ya mandamos los correos a todos los 69 periodistas, 68 periodistas que están registrados para votar. Empezó la votación el lunes, termina el 21 de abril y el 22 de abril, de acuerdo con el profesor Duarte, ya vamos a organizar una rueda de prensa para dar a conocer quiénes son los nuevos 18 inquilinos del Salón de la Fama del Deporte. Y no tenemos lugar, pero tenemos muchas ganas de trabajar y esperamos pronto que nos den alguna noticia sobre el local que necesitamos. Bueno, al final es un salón sin salón, pero es un proyecto de Salón de la Fama muy interesante, porque físicamente no hay un lugar, pero esperamos realmente que esto, mi querido profesor, se pueda caminar, porque la parte que corresponde a la investigación, al trabajo, al rescatar las historias de nuestros deportistas, ahí está. Ahora, es para exaltarlos a su lugar excelso, pero el lugar excelso todavía no es excelso, ni de ninguna manera, todavía no hay lugar, pero esperamos que llegue. Hay un lugar en la memoria. Bueno, sí, solamente que estamos nosotros ante la espera realmente de, pues no de un alma caritativa, pero sí de alguna instancia de gobierno, alguna autoridad, sobre todo el gobierno del Estado que nos ha estado apoyando, pues tenemos mucha esperanza de que próximamente tengamos una muy buena noticia. También abrimos, por medio de este importantísimo noticiero deportivo, la aceptación de cualquier deportista, de los empresarios deportistas, que nos apoyen en este caso alguna casa, algún espacio, que nosotros muy bien valoraremos, porque no olvidemos de que este es el mejor legado que podemos dejarle a las nuevas generaciones que conozcan a las leyendas del deporte. Es importante que la gente sepa el trabajo que lleva todo esto, porque yo he sido testigo de las juntas que han tenido, que ha sido una junta tras otra y para nada se les ve fastidiados, al contrario, a los que veo salir de una reunión después de tres, cuatro horas, salen con esa cara de ánimo, de querer continuar, de seguir haciendo esta investigación para saber quiénes son aquellos deportistas que han hecho historia. Y aquí lo relevante es no dejar a alguien en el olvido. Mira, Alex, afortunadamente ya tenemos también el apoyo de los Leones de Yucatán, que nos van a ceder un espacio ya en el Parque Kukultán, donde vamos a poner, obviamente no vamos a poner detalles de fútbol, vamos a poner cosas de béisbol, vamos a poner las placas de los que ya están entronizados de béisbol, algunas reliquias que tenemos de béisbolistas, Mario Ceballos Bujorquez, a quien le agradecemos el gerente de Relaciones Públicas y Comerciales de los Leones, nos donó una pelota, la pelota con la que Willy Romero batió su doble número 200, vamos a exponerlas en el Parque Kukultán para que la gente que vaya al estadio vea una partecita, una probadita de lo que es el Salón de la Fama del Deporte Yucateco. Y hablando del Salón de la Fama del Deporte Yucateco, hay 50 candidatos a ingresar a la clase 2016, que será conformada por 18 personas, 4 que van de manera directa, que son Ariel Herrera, Flavio Zavala, Ray Torres y Rafael Mendoza, y los demás que serán elegidos por los periodistas. Bueno, tenemos entrevista con Carlos Castillo, ya que está Gaspar aquí hablando de béisbol, pues vamos a escuchar un poquito de uno de los... Tremendo investigador, apasionado de todo, de todos los deportes. De todos los deportes. Bueno, te voy a decir, ahorita tuve el gusto de saludar a Cholán Rivero, que hacía años que no lo veía yo, estudiamos en la escuela modelo, a Miguel Canto, que lo conducía en una situación muy difícil, pero su papá, Santiago, jugó a jugar a béisbol y jugó con el equipo de Cordelería Progreso, que en el año de 1957, y fuimos campeones. Y Santiago fue un gran peloteo, ahorita Jorge Cano no vino, pero me encontré a William Bersunza, y un montón de gente que yo ya no recordaba. Para los aficionados yo creo que es un orgullo ver tantos yucatecos que están triunfando a nivel internacional, como Karen Achach, como Rommel. Nunca, nunca habíamos tenido... Bueno, también en aquellos entonces, años pasados, no había el impulso. Todo estaba encerrado aquí. Yo recuerdo, le decía yo ahorita, que en una ocasión, para mí lo más grande que ha dado en tenis en Yucatán ha sido Chanito Ponce. Y una vez no asistió a un torneo en la capital del país, y le preguntaron a sus amigos que por qué no había ido. Y dio una respuesta muy simple, porque no tengo dinero para pagarme los pasajes, la alimentación, el hotel. Esos eran tiempos. Decía Carlos Castillo, hace mucho que no veía a Cholama. Nosotros lo vimos el sábado y platicamos con él. Si les parece, vamos a escuchar a uno de los genios. Este, más allá de cualquier cosa deportiva, es una personalidad, es un hombre de vastísima cultura y que siempre es un privilegio escuchar. ¿Se pueden repetir historias como las de Canto en estas situaciones actuales? ¿De pronto que surcan esos garbanzos de Alibra o que se puedan desarrollar como usted lo hizo? Depende, todo depende de lo que aprendan. Si no se enseñan, nadie llega a hacer algo sin alguien, no se lo enseñó. Y el llegar a ser una gran figura implica un gran trabajo. Trabajo de cuidarse. Hay tres factores fundamentales para el boxeo. Su condición física, su condición técnica y su condición psicológica. Y hay una técnica. Si no hay una técnica, bueno, se suple con la juventud, con la fortaleza. Pero ese deportista puede tener muchas facultades. Pero cuando llega a cierto nivel, ahí se va a quedar porque no hay la técnica. Y si no hay técnica, nunca el deporte va a prosperar. Es un problema técnico. Es un problema de enseñanza. Porque luego vienen las figuras que Chávez, no. Chávez es un mediocre peleador. Pero tenemos locutores, ¿verdad? Que dicen que es la leyenda. No, no, no hay ninguna leyenda. Porque esos locutores no saben quién fue Tony Marr. No conocen la historia del boxeo. No le dicen mentiras a la gente. Chávez no se sabe ni parar. Cuando tira un golpe se va de boca. Cuando retrocede alterna las piernas. No puede retroceder. ¿Cómo va a ser una leyenda? No me vengan a fregar. Si no lo dijera así, ¿no sería él? No, sería Cholay. Cholay Rivera es una personalidad genial. Respetable. Por supuesto. Te mando muchos saludos. Bueno, y escuchamos ahora Socorrito Cerón. Ahora platicamos con una de las, bueno, con la mamá de la gimnasia rítmica en el país. Pues muy orgullosa, ¿no? Muy orgullosa y muy agradecida. Muy agradecida porque piensa, a veces piensa uno que la gente no la, no ve el trabajo que se está haciendo. Y qué alegría es ver que exista ya un salón de la fama y que nos tomen en cuenta. Lo principal es que nos tomen en cuenta. Si quedamos o no quedamos, no importa. Pero estuvimos seleccionados en el salón de la fama. Todas esas personas que están trabajando por ello, pues son personas que aman lo que nosotros hacemos y que nos están tomando en cuenta y que ya lleva años, por lo que me doy cuenta, que existe, que existe esto. Qué bueno y qué orgullosos. Nos tenemos que sentir como yucatecos. Una de las cosas que quisiera ya a mi edad es que formar escuela. Es importante iniciar con niñas que de verdad vayan a dar un rendimiento y que no sean una o dos. Debemos de tener ocho seleccionadas, diez seleccionadas con el tiempo que llevamos ya trabajando. Ya no debemos desperdiciar nuestro tiempo. Hay que formar. Bueno, ahí están las personalidades. ¿Cómo ella perseveró para darle un lugar a la gimnasia? Porque no había en los años ochenta... No había un lugar para la gimnasia. No solo no había un lugar, no había gimnasia. Ella trajo la gimnasia a México. Ella perseveraba en las entrevistas y nos decía, es que mira, su espalda tiene un moretón y merece un lugar digno. Y pues ella fue la que insistió tanto que ya hay ahorita lugares donde practicar. Gracias a ella, gracias a ella hubo gimnasia. Bueno, hay en Tamaulipas, en Nuevo León, en Jalisco. Empezó en Yucatán, pero después se destiló todo eso a esos estados. Y después nos ganaron. Yucatán era el papá de la gimnasia. Y lo importante es que no vira hacia atrás para ver lo que ella hizo. Porque lo que ella está pensando hoy es lo que va a hacer. Lo que todavía falta por hacer porque está muy convencida de que las condiciones todavía no son las que las viñedores. Entonces, bueno, trabaja en eso. Bueno, platícame del tema del curso de anotación, que es darle un poquito de vida al Salón de la Fama, más allá del proceso solamente de la entronización. Le voy a dejar el profesor que hable del curso, del curso de anotación. Es un curso en el cual estamos nosotros buscando de verdad romper paradigmas, romper barreras en cuanto a los procesos de anotación. Que los amantes del béisbol se involucren. Que los que queremos mucho a la pelota, de verdad, sepamos cómo se lleva un partido. Y queremos que todas las personas, hombres, mujeres, hoy estamos muy contentos. Nosotros, Husserl, que si no te pones abusado, no te vas a insistir. No, no es que es la buena noticia todo lo que estás diciendo, pero la mala noticia es que ya caminó la cosa. Ya se cerró la inscripción. Afortunadamente tuvimos 45 inscritos. 46 eres tú. Gracias, gracias, gracias. Porque ya respondí unos 8 o 10 correos hace un momento diciendo que ya se acabaron las inscripciones. Tenemos 45 inscritos, 46 contigo. El lugar es para 50, pero el problema es dónde colocarlos y todo eso. Pero sí, estamos muy contentos con esa gran respuesta de la gente. Agradecemos a los Leones de Yucatán el apoyo que nos dieron, al IDEI que nos está proponiendo el lugar. Y va a ser algo muy bonito y va a ser muy emotivo. Sobre todo porque la gente va a empezar a anotar cómo debe ser, Husserl. Va a empezar a anotar cómo se anota en la Liga Mexicana. Con exposición tuya y la asesoría de... Don Rodrigo Rodríguez sentado junto a mí para cuando yo me calapatan... El mejor anotador en Liga Mexicana. El mejor anotador en Liga Mexicana dos veces nombrado el anotador del año. Y por qué no dio más, porque ellos van rotándolos. Pero en realidad el mejor anotador que he visto es Don Rodrigo Rodríguez. Sin duda alguna, ¿qué viene por delante? Pues tenemos varios proyectos, tenemos varias charlas del Salón de la Fama. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de una proeza deportiva. Carlos Segovia. De Carlos Segovia, de un pitcher en Yucateco. Vamos a hablar de un tema con los estudiantes de la Marista. Vamos a hablar... De la Mayap. De la Mayap, perdón. Y vamos a hablar de muchos temas. Queremos decirles de verdad que el Salón de la Fama, gracias a ustedes, Husserl, gracias a ustedes, Alejandro. No, gracias a ustedes. Porque por medio de estas cámaras... Pero nosotros hemos quedado mucho a ver, ¿eh? Porque tenemos que decirle a la gente quiénes son las glorias del deporte y no lo hemos hecho. Tenemos que empezar a hacerlo para que la gente lo reconozca. Y en ese sentido, Alex, Husserl propuso ayer hacer unas charlas sobre las dinastías de Abolengo que hay en el deporte. Claro, así debe ser. Hay los Chip, Ever, Chip y su familia. Los Casellas. Los Casellas. Harry Martín, Freddy Martín. Los Domínguez de Progreso del Fútbol. Hay mucha gente y yo creo que con el apoyo de todos los compañeros periodistas podemos hacer algo muy bonito. Hay que rescatar. Yo quiero hablar algo acerca de que la propuesta de la directiva del Salón de la Fama que surge de estas instalaciones que bien Husserl nos ha apoyado. Hemos propuesto a la directiva de los Leones de Yucatán un nuevo estilo de cultura deportiva en donde les sepamos dar la bienvenida, sepamos agradecer su estadía de los visitantes al Parque Cuculcán. Yo creo que de esta forma el Salón de la Fama estará aportando mucho no solamente en las leyendas del deporte, sino que también en la cultura deportiva. No estará, ya lo están haciendo ustedes. Ya lo están haciendo. No solamente dar la bienvenida a los locales, sino también al público que viene de fuera. Bueno, muy bien, para que vean que hay cariño, a partir del próximo miércoles aquí Gaspar López y la gente del Salón de la Fama con un espacio aquí todos los miércoles para hablar acerca de la existencia. Muchas gracias. Vamos a hablar, yo sé si salvo tu mejor opinión, de los rubros, diferentes rubros que tenemos, las diferentes categorías, analizar un poquito de quiénes son. De hecho, no va a venir tú, vente de contenido. Eso es lo que quieras, habla de lo que quieras. Pregunta a Chichonal, acá hace una llamada, que si hay riesgo que él repruebe ese curso de anotación. Sí, hay riesgo. ¿Hay su riesgo? ¿Se va a calificar en todo? Sí, sí. No se va a calificar. El curso termina el día 16, sábado 16, en el Cuculcán, durante el partido Broncos de Reynosa-Leones de Yucatán, el segundo de la sede, y después vamos a entregar las constancias. A todos, dile a Chichon que todos van a tener. Todos van a pasar. Ya nos vamos a la pausa, regresamos rápidamente.